Las encuestas no son mías, son del periódico El Financiero, no las mandé a hacer yo. Los periódicos son libres de hacer los periódicos o cualquier institución de hacer encuestas. Yo creo que El Financiero es un periódico serio. Yo no voy a descalificar, evidentemente creo que las encuestas responden a una realidad. La gente de Veracruz quiere el cambio. Están viendo un PRI podrido, un PRI viejo, un PRI que trae una campaña realmente digna de un análisis arqueológico. Una campaña basada en acarreos, una campaña basada en regalos, en todo lo que la gente ya no quiere. Yo lo que estoy haciendo es presentar propuestas concretas, como la educativa que presentamos el domingo. Reunirme con jóvenes, reunirme con académicos como el día de ayer, al evento al que el candidato del PRI no tuvo tiempo de asistir, porque no le interesa a la Universidad Veracruzana. Y vamos a seguir de esta manera. El próximo domingo presentamos el programa estatal de salud. Todas las encuestas indican que en Veracruz se dará la alternancia, se dará el cambio para bien de los veracruzanos. Feliz de la vida. Gracias.